Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ay oh Ay quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí, para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor, y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón, en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida ¡Muchas felicidades! Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti, y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar, con estas copas de licor Que simbolizan esta vez, un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que sea tu día de ilusión, con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol, y estés alegre de vivir Que para siempre sea así, que cumplas muchos años más Que nunca dejes de escuchar, este cantar Felicidades, felicidades, felicidades Que tengas dicha, toda la vida